Desde que te perdí Mis ojos están llorando, llorando porque te fuiste Dejándome la almerita Llorando porque te fuiste, dejándome la almerita Llorando porque te fuiste, dejándome la almerita La culpa no tienes tú, la tengo yo por amarte La culpa no tienes tú, la tengo yo por amarte Recuerdo que me decías, no vayas a encariñarte Recuerdo que me decías, no vayas a encariñarte Ahora que te perdí, ya no me queda más nada Ahora que te perdí, ya no me queda más nada Me voy a tirar al mar, que las fieras me devuelven No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore Me voy a tirar al mar, que las fieras me devoren No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore